¡Suscríbete al canal! 29.99 Una ganancia de 7.75 Les recuerdo que ya este El siguiente pedido Ya no voy a decir precio catálogo ni ganancia Solo voy a decir las cantidades Flamingo Parece que es este 45.99 11.89 Delineador café con cepillo De estos son dos Este es el cepillo Por los dos 39.97 Por los dos 10.33 Esmalte De estos son dos Uno No es cierto Los dos O cada uno 19.99 5.16 Teddy me parece Y Morado Después me llegaron tres Fragancias Las cuales voy a regresar Porque de estas son 404.96 Son productos que yo no vendo Se supone que Que nosotros Tenemos una ganancia extra Porque aquí no me marca la ganancia No sé en cuánto estén en el catálogo Pero Ya le pedí a mi Coordinadora que Me acepte la devolución Después viene Creo que es este Si es este 17.99 4.65 Y Siguen estos Una es de Violeta de sándalo Y la otra es de Frutos rojos 69.99 18.10 Y siguen cremitas De estas Y con su respectivo Brillo Chocolate Brillo Fresa Brillo 39.99 Cada uno 10.34 Colonia para niñas Una de estas De cada una 49.99 12.92 Y sigue Un set Redúceme Uy Me faltan productos de aquí Bueno no sé si se grabó esto 49.99 12.92 Y decía que me hacían Valde productos Pero creo que no vienen así Son estos dos Si mal no recuerdo 159.99 41.37 Es un gel de noche Y un gel de día Y esta cremita Que tiene vitamina E Y cuesta 59.99 15.51 Y bueno Eso fue todo Por el pedido Que bueno Se supone Que es un pedido De 1.278 Precio Catálogo Pero yo debo De pagar 1.080 Teniendo una ganancia De 197 Pero es porque Ahorita seguro No sé si tengo El joyeta Pero Es por esto Que no me marca La ganancia Pero bueno Una ganancia extra Sería a la hora De venderlos Ay no 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 tengo el catálogo Y bueno Les paso rápido Este de liquidación De Este ya es Campaña 23 Este ya paso A ver Mejor les muestro Esta Hoja de pedido Campaña 24 Esta Esta Fragancia Que te da Puntos dobles Paga 134.99 Cobra 199.99 Gana 64.91 Y Con esencias Importadas Notas de frutas Y rosas rojas Que emanan momentos Llenos de emoción Y van directos Al corazón De toda mujer Que expresa Ternura, cariño Y amor Y si quieres agregar La bolsa Te cuesta 14.99 Aquí viene a detalle Bueno La clave De Este Los productos La página No tengo a la mano El catálogo Pero bueno Se supone que aquí En la página 22 Pues están Estas claves Y ya Uno solo le tiene que poner Aquí la cantidad Uno, dos o tres Igual aquí Así Con todo el folleto Y al final Te aparecen Unas ofertas Las muestras Cuestan 2.99 Estas Por lo regular Cuestan 5.16 Esta tabla Es para cambiar Los puntos Yo hasta este momento Tengo 20.051 puntos Pero como voy a regresar Eso no sé cuánto Cuántos puntos Me rebajen Siempre O casi siempre Nos dan Un cuadernito Con los puntos Que duran De Campaña 3.2018 A campaña 2.2019 Después de la 24 Me parece que Sigue La 1 La campaña 1 Y después ya Obvio la 2 Tengo hasta ese entonces Para cambiar Hay licuadoras Hay este Refractarios Edredones Entre más puntos Pero ya es Muchos 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 puntos No sé Qué cantidad Y no recuerdo Si sale en este Este Librito de puntos Fuller Pero había Camionetas Lavadoras Dinero en efectivo O una tarjeta Con Para gastar Perdón En X Establecimiento Pero por lo regular Son esos Este Sartenes Secadora Ahora yo ya he cambiado Por secadoras A veces dejo Que se me pasen Los puntos Y no No cambio Pero la última vez Cambié por una secadora He cambiado por Planchas Creo Y bueno Aquí están Estas ofertas De productos Estos son precios Fullerets Aquí lo dice Y es venta exclusiva Para Fullerets Hasta agotar existencia Puede que No todas Les lleguen Estos Que son Labiales Nuevos tonos Paga Dos por ciento Diecinueve Cobra Ciento Noventa y nueve Gana Setenta y nueve Punto noventa y nueve Y estas Oh Sombras En En polvos Podría decir Sombra No No dice que Pero bueno Son estas Cuesta Paga Treinta y nueve Punto noventa y nueve Cobra Sesenta y nueve Punto noventa y nueve De Arabella Yo tengo Unas parecidas Y me gustaron Un paquete Desodorantes Night Glow Me parece que se llama Este perfume de acá Perfumes para Paga dos Por ciento nueve Punto noventa y nueve Cobra Siento sesenta y nueve Las mascarillas Paga tres Por noventa Ay no hay poca Ahí está Salvajío Y salvajío Black Paga dos Por Siete y nueve Punto noventa y nueve Cobra Cobra ciento Diecinue Punto noventa y nueve Gana Siete y nueve Punto noventa y nueve Está mal no Cobra ciento y diecinueve La ganancia es de Cuarenta pesos No según yo Aquí está mal Si mis cuentas No me fallan Ochenta Ciento veinte O A menos de que esté mal Esta Esta cantidad Porque no me sale Gana Setenta y nueve Punto noventa Ocho por dos Un ciento Sesenta Gana lo que sería Cobrar Pero bueno Ochenta por dos Ocho por dos La de la otra calosa Perfumes para nena Cremas Y esto que es A solo ciento treinta y nueve Precio folleto Dos noventa y nueve Gana ciento cincuenta y nueve Si ahí Me parece que si va Gana Si vendes tres Ganas una extra Así Cuatro La cuarta es gratis Perdón Si Si vendes seis Te llevas una gratis Y este Botanero creo Si vendes doce La gratis El botanero Y estos refractarios Si vendes veintiuno Todo lo anterior Más estos sartén Y si vendes sesenta Te llevas Todo lo anterior Y este set de maletas Y miren Esos perfumes Hace mucho 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 Que no salían Yo tenía este Huele muy rico Colonia con atomizador Edición limitada Comi de la fortuna Fuller Bienestar Amor Cincuenta mililitros Cada una Paga cien Cada una Cobra Ciento noventa y nueve San algo Cariñositas Pero bueno Yo tenía este Me parece Y me gustaba El aroma Después aquí está Gracias mamá Por la magia De tu amor Envía pedido En cveinticuatro Quinientos cincuenta Puntos Los puntos No es este El precio folleto Sería el precio folleto Menos IVA Porque muchas dicen Ay envié Quinientos cincuenta Como a mi me ha pasado Envíe quinientos cincuenta En folleto Y después estoy diciendo Que no me llegó el sartén O que no Pero es Precio Bueno Precio venta No precio folleto Aquí en cveinticinco Ocho noventa Pedido de ocho noventa Y te cuesta cuarenta En cveintiséis Igual Ocho noventa Y te cuesta cuarenta Y puedes armar tu set Con los vasos Los platos Y aparte Es Por solo enviar Pedido consecutivo De ocho noventa O más En cveinticuatro Cveinticinco Y cveintiséis Llévate este increíble Juego de tres Y no De la veinticuatro No sigue el uno Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Y todavía me queda Uno y dos Para juntar más puntos Y ver en qué cambio Mis puntos Ya es lo último Porque ya se hizo muy largo Si ya eres parte De la red FON Ay yo Quiero hacerles ese video Y no No este No he insertado El chip A mi celular Pero bueno Estas son ofertas Para las que ya están En la red FON Por solo Noventa pesos Uy yo creo que lo voy a A poner Si puedo hoy Porque miren El paquete Trae un rímel Un Labial Y este Body mist Por noventa pesos En cveinticinco Son dos perfumes Por noventa Y en cveintiséis Igual dos Por noventa Aquí están Vigencia del veinticuatro Bases Participa Únicamente Fullerets Activas En Fuller FON Se considera Fullerets Activa Quien haya dado De alta su CIV Y tenga un número asignado Si los productos Agotaran o descontinuar Entonces serán Sustituidos por Otro similar Voy a ver si puedo Este 500 megabytes Para navegar 600 megabytes Para navegar En facebook Y twitter Si puedo Hacerlos de una vez Ahorita Voy de una vez Por mi celular Y el chip Bueno, gracias por ver este video Bye ¡Gracias por ver este video!